¡Lo encontré! ¡Huellas de mono! Y... ¡Un trillón de huellas de dragón de komodo! ¡Oh, no! Y los bandidos enmascarados de la ciudad. ¡Maestro mono! ¡Mono! Sí, he venido a rescatarte. Ah, sí, pero ¿quién va a rescatarte a ti? ¡Pucha! ¡Libre! ¡Hala! Temía aplastarte a ti también. Ah, y yo. ¡Oh, he encontrado el escondrijo de los dragones de komodo! ¡Por eso me perseguí a todo su ejército! Las huellas se veía que era un gran ejército. ¿Puedes llegarme allí? ¡Claro! ¡Qué barricada más fea! La construyeron los dragones. Hay que buscar el modo de atravesarla. ¡Maestro! ¡Y su técnica es increíble! En realidad, Po, creo que es hora de enseñarte mi golpe del trueno. Debes centrar y concentrar, Kuchi, tu energía interior. Ven, practica el golpe del trueno con esos troncos.